La historia de El Dorado La historia de El Dorado La historia de El Dorado Los exploradores españoles tuvieron noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense, donde un cacique se cubría el cuerpo con polvo de oro, y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido... La laguna de Guatavita La noticia de la riqueza Muisca, trajo hasta la sabana de Bogotá a expediciones originadas en Quito, Ecuador, Santa Marta, Colombia, y Coro Venezuela. La supuesta existencia de un reino dorado, motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guayanas, a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. La ceremonia del indio dorado de la laguna de Guatavita, fue la que dio origen a la leyenda del mítico reino dorado. Desde tiempos remotos, la laguna de Guatavita, era el centro de adoración de una deidad desconocida, que se manifestaba en forma de un pequeño dragón o culebra, al cual otorgaban ofrendas. Luego, según las crónicas, ocurrió una tragedia en las aguas de la laguna, cuando la cacica se arrojó a sus aguas junto a su hijo, acusada de infidelidad por parte del cacique. Se suponía que ambos vivían en un maravilloso templo, ubicado en el fondo de la laguna. Más tarde se instauró la ceremonia religiosa, que debía ser realizada por los futuros caciques antes de ejercer el poder. Allí, el gobernante debía ser cubierto totalmente con polvo de oro, y luego trasladarse en balsa al medio de la laguna, donde arrojaba objetos de oro y esmeraldas, en símbolo de ofrenda. Sin embargo, esta ceremonia había dejado de llevarse a cabo mucho antes de la llegada de los españoles. En 1537, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, y su ejército de 800 hombres, se apartaron de su misión de encontrar una ruta a Perú, y terminaron en la tierra de los Muisca por primera vez. Quesada y sus hombres, se adentraron cada vez más profundo en territorios extraños e inhóspitos, donde muchos perdieron la vida. Pero lo que encontraron, nos deslumbró. El trabajo en oro de los Muisca, no se parecía a nada que hubieran visto antes. La forma en que la historia se transformó en el mito de una legendaria ciudad de oro, revela como el metal precioso, era una fuente de riqueza material para los conquistadores. Ellos, no entendían su valor verdadero para la sociedad muisca. Las mentes del viejo continente, simplemente no podían procesar la idea de cuánto oro podía haber sido arrojado al fondo de un lago, y enterrado en otros sitios sagrados de Colombia. Trágicamente, la cacería desesperada de oro sigue viva. Los arqueólogos que trabajan en institutos de investigación como el Museo del Oro, están luchando contra una ola creciente de saqueadores. Como consecuencia, la gran mayoría de los objetos preciosos precolombinos de oro, han sido derretidos, y su valor real como pistas, para entender el trabajo de una cultura antigua se han perdido para siempre. ¡Gracias!